Muy buenos días. Está claro que el ministro Alberto Garzón ha llegado a nuestra política para ordenarnos la vida a los demás, para decirnos lo que tenemos que hacer, qué tenemos que comer, a qué no tenemos que jugar, qué bebidas no debemos consumir y ahora también nos viene a decir cómo tenemos que ordenar nuestra nevera o, espérense, lo mejor de todo, para evitar el cambio climático, para evitar que el medioambiente se deteriore más rápido de lo que ya está haciendo. Ahora también nos dice que tenemos que tirar de ropa de segunda mano y también que evitemos cambiar nuestro teléfono móvil. Es decir, el señor Garzón seguro que usa ropas de segunda mano, seguro que va a esas cooperativas, por ejemplo, a tiendas como Humana, a renovar su armario, o, por supuesto, se irá con su móvil de hace 20 años, seguro que sí, Albertito Garzón. O sea, vamos a ver, que no tienes que ordenarnos la vida, que ya sabemos los españoles lo que tenemos que hacer, si nos gusta o no comer carne, eso es una decisión nuestra, exactamente igual que si nos gusta o no nos gusta apostar o igual que si nos gusta meternos unos hamburguesotes o nos gusta meternos, oye, pues mira, un día, como quien no quiere la cosa, nos encanta meternos, pues, medio litro de Coca-Cola, aunque sea acero o light. Tú no eres quien, Alberto Garzón, para decirnos qué debemos hacer. Insisto, por mucho que ahora digas, es que no es mi competencia lo de la luz, vamos a ver, Alberto Garzón, cuando no tenías ningún tipo de competencia, o sea, porque eres, en realidad, siempre ha sido un incompetente, pero insisto, cuando no tenías ningún tipo de cartera, cuando estabas en la posición, piabas mucho sobre el tema de la luz, cuando le montabais esas manifestaciones a Mariano Rajoy, porque el megavatio hora estaba por debajo de los 70 megavatios hora, ¿eh? Entonces, ahora Alberto Garzón, cuando estás a 700, ¿qué pasa? Que ahora ya, no, es que ya no es tu responsabilidad, es que no es tu cartera, pero bueno, eres miembro del gobierno, ¿qué pasa? ¿Alguna opinión tendrás al respecto? Pues no, ahora el señorito Alberto Garzón se calla, pero eso sí, nos quiere ordenar nuestra nevera, nuestro vestuario y también qué tipo de móvil debemos de usar, y sobre todo, cuánto tiempo debemos conservar nuestro teléfono móvil, como si él, insisto, no hubiese cambiado de teléfono móvil cada dos por tres.